Aquí en la clínica alta complejidad de Valledupar permanece en delicado estado de salud el mariachi Rubén Darío quien fue perseguido desde el barrio primero de mayo de Valledupar hasta la avenida Fundación y posteriormente golpeado por un grupo de delincuentes en motocicleta, quienes luego se le llevaron sus pertenencias. Sí señora, eso fue el día domingo para amanecer lunes, mi hermano se llama Rubén Darío Molina Silva, mi nombre es Giovanni Jesús Pérez Silva, se encontraba compartiendo con unos amigos en el barrio el primero de mayo cuando llegó la voz de alarma de que venían a atracar muchos muchachos en moto, cuando ellos quisieron reaccionar y esconderse pues mi hermano salió fue en la moto como para guardar su moto y se le pegaron en una persecución. La persecución llegó hasta la transversal 26 con avenida Fundación donde él tuvo un accidente. Ahí cuando él cae prácticamente privado, allá llegaron a rematarlo dándoles múltiples golpes tanto de piedra, trompa y patada, él en el suelo, cuatro muchachos, le hurtaron la cartera, el celular, las motos no se la llevan porque la moto quedó vuelta nada y dejándolo prácticamente muerto. Gracias, gracias al gremio de taxistas de la noche que le prestaron apoyo en llamar a ambulancias, recogerlos y traerlos hasta la clínica donde se encuentra ahora mismo que es en la alta. Gracias a los taxistas que pudieron hacer la persecución y tengo entendido que hay detenidos en este caso. Bueno, el estado de salud de mi hermano es bastante crítico, tiene muchos golpes, múltiples golpes en la cabeza. Estamos a la espera ahorita mismo de un TAT para ver qué nos arroja. Tiene una clavícula fracturada del lado derecho, tiene problemas auditivos en el oído, también sufrió golpes en el oído. Estamos a la espera del TAT para ver qué nos va a arrojar. Tiene muchas inflamaciones internamente. El estado de mi hermano es bastante crítico, es delicado. Está en UCI, sí señor. En estos momentos se encuentra en UCI, en el segundo piso. A las autoridades, al señor alcalde de Valleupar, su lema era vengo a poner orden. Alcalde, Valleupar le quedó grande, grande, grande. Aquí todo el mundo hace lo que le da la gana. Aquí no hay orden, aquí no hay mandato. Aquí estamos al intemperio, aquí estamos solos. Van ciento y pico de homicidios ocurridos en la capital del Cesar. Le quedó grande la administración alcalde. Qué pena. Yo antes de ayer, que antes que lo internaran a UCI, yo estuve con él. Estuve prácticamente la mayoría del día. O sea, pues hubo episodios en que él no sabía quién era yo. Sí, después hubo otro episodio en que sí me llamó por mi nombre. Cuando lo acompañé a que me dijo que tenía ganas de ir al baño. Fue que lo acompañé y ahí me habló por mi nombre. O sea, que me reconoció. Pero ayer fue un día que él no reconoció a nadie. No reconoció a nadie. Pues esta mañana me dicen que sí, que ya se levantó y ya sí reconoció. Por intermedio de una foto que le mostraron, sí reconoció a mi sobrino y a mi hermana. Pertenece al grupo Mariachi Azteca, del cual él es guitarrista. Toda su vida se ha dedicado a eso. Él es músico, ama su profesión. Es una persona que del común no le hace daño a nadie. Pues dirán que hacía esa hora en moto. Bueno, repito, él no andaba en la calle en moto. Él estaba estacionado compartiendo a cuadra y media de donde él vive. Cuando llegaron el combo de atracadores que estaban robando en el sector. Pues cuando él salió huyendo en su moto, quizás ahí sea su casa, a esconderse, a guardarse. Del cual no le dio tiempo y la persecución se extendió hasta donde ocurrieron los hechos. Servitaxis Valle Móvil, tu mejor opción. Pide tu servicio al 580-8040 o al WhatsApp 311-261-7489, 302-394-5648. Síguenos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!